Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que no solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que tú solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, a mi lado, nadie va a ficar perado Quiero ver ese Kuduro, balanza, que ama la locura, arena, a mi lado, nadie va a ficar perado Hoy, 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 hoy Danza el Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Danza el Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza el Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza. Danza el Kuduro. Danza el Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza.